rambiutita os señora es para que estamos acá el camino del oro y el diamante m4 arma que tocaba cuesta llevarla a ser diamante cuesta tiempo digamos por ahí no por su juego públicas pero pero demanda tiempo así que vamos con el m4 no me importa perder ganar absolutamente nada más que conseguir 10 bajas con mi m4 en punto caliente creo que lo conseguiremos son 150 bajas o sea que y estamos con la operadora vivian harris que se unió hace poco a la rambiutita armi o sea que nada ahí vamos a esta vivian mira cómo tirar la tabla part point quiero quedarme eso para siempre o sea que el fin de semana part point identified es too close fight harder ya repito contact with enemy part point lost target in sight reloading cover me enemy in sight part point locked down hostiles have the worst enemy in sight part point is ours we tied for the lead part point I'm hurt lost the lead part point contested part point in sight contact with enemy part hostiles have captured the hard point I'm going down I'm going down we're going down but I don't care I think we're going to reach the low what's important is that my video wants to show you to fight her part point contested we've taken the lead oh man it's like the lead I don't know I don't know lost the lead I don't know oh man contact with enemy enemy contact target in sight oh man I shot the weapon and I'm going down hostiles have captured the hard point I'm going down enemy in sight hostiles have killed inbound let's try it oh man another one another one another one another one another one another one oh man oh man I can't see what weapon it was I don't know I don't know the weapon I don't know the weapon target in front I'm going down I like that that's right to get the camouflage I don't know the weapon that's right no let's do it what divine man we're in the fight we're in the fight what the weapon Contact with enemy. Hard point is to fire. Enemy inside. Enemy down. Changing mags. Hostiles have the hard point. Enemy contact. Contact with enemy. Contact with enemy. Enemy inside. Hostile Hunter Killer Drone inbound. Contact, go! Enemy contact. Reloading. Enemy inside. Target inside. Hunter Killer Drone on standby. Hunter Killer Drone deployed. Hunter Killer Drone deployed. Changing mag. Contact with enemy. Contact with enemy. Target inside. I'm not going to die. Hunter Killer Drone ready for deployment. Hard point locked down. Hostile deployed. Hostile inbound. Hostiles have captured the hard point. Enemy shock RC is coming. Contact with enemy. Contact with enemy. Contact with enemy. Swarm ready. Swarm activated. I'm hurt. I'm hurt. I'm hurt. Our eccentric gun has been destroyed. Hard point controls have the hard point. I'm hurt. Enemy inside. I'm hurt. I'm hurt. I'm hurt. I'm hurt. I'm hurt. Target in sight. Reloading, cover me! Hard point is ours. Hard point nadir. produção. Have captured the hard point. Hard point had lost. Target in sight. Centric Undeployed. nea포 dreading. Contact with enemy. Cheers! Throwo bueno perdimos Pero bueno Puede que se escuche mucho el ventilador Pero es imposible si no Y tenemos el diamante de la M4 Vamos al ritual de siempre entonces Lo hacemos, lo desequipamos La dejamos limpia y pulcra de accesorios Camuflaje diamante Equipamos Ahí está Correcto ¿Cuál será la próxima? El próximo video que se viene Es obviamente Obviamente la DRH ¿Vale? Y vamos a usar esto Y la vamos a usar con Roth Que es el personaje que nos vino Que nos vino De hecho vamos a ya poner a Roth El amigo Roth Incluso también Si lo encuentro Porque cuando empiezo a buscar acá está Roth Desplegamos a Roth Y lo que vamos a hacer también Es La pala esta veraniega La vamos a cambiar por El machete que vino con Roth A ver Almero Camuflaje 122 de 500 baja Bueno Y a ver la DRH Lo que nos falta Almero Camuflaje 38 de 150 Bueno Largo recorrido Largo recorrido ¿Eh? Queda guapa así ¿No? En diamante Esta misma Epa 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 Bueno Rambutita os Señora es Esto fue todo Nos vemos en el próximo video Del camino del oro y el diamante Que será con la DRH Hasta luego